Ese abrazo de madre es impagable. Vamos hasta la zona de Lambaré, ya lo tenemos a Alexis, allí una caracería. ¿Qué pasa Alexis? Adelante. Noche fría, Carlos, en el barrio San Isidro, de esta ciudad, la ciudad de Lambaré. Está en la calle Félix Pérez Cardoso, el club San Isidro Labarador, del otro lado la famosa y muy conocida calle San Isidro. Jurisdicción de la comisaría 17, ¿qué pasaba en este sector cuando vemos llegar y circular por este sitio a la patrullera? Bueno, hace exactamente 24 horas un joven estaba caminando por esta calle, es un vecino aparentemente de este sector, venía de una jornada de estudios y cuando llegaba a este sitio era interceptado por dos motochorros. Uno de los marginales desciende de la motocicleta y acá comienza el forcejeo que estamos observando en estas imágenes de circuito cerrado. Una vez que se produce el forcejeo ya avanza rápidamente en otro motociclista en dirección al barrio Pantanal, lo abandona al joven y finalmente este es brutalmente golpeado, en este caso por la víctima que se resistió a entregarle la mochila. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente intervinieron los vecinos, también ya rápidamente se da aviso a las autoridades policiales y una vez que llegan al sitio terminan entregando a este joven a los agentes de la comisaría 17 de esta ciudad, 17 San Isidro. Ustedes van a ver cómo quedó el rostro de este presunto delincuente, presunto asaltante, bueno, asaltante en fin, porque bueno, fue captado por las cámaras de seguridad cuando se producía este hecho. El rostro prácticamente desfigurado, tiene 20 años y ya cuenta con varios antecedentes penales. Era realmente un peligro para toda esta zona del barrio San Isidro, Lambare. Uno que sale de circulación, mientras que el cómplice, el conductor de la motocicleta, termina escapando en dirección al barrio Pantanal. El joven que se resistió en medio de esta temeraria reacción, finalmente radicó su denuncia. Les decía yo que el otro sí cuenta ya con antecedentes penales. Y lo que, bueno, a partir de esta situación, bueno, claman los vecinos es una mayor y efectiva presencia policial por este sector. Que si bien en los últimos o las últimas semanas, si hablamos de los casos que se produjeron entre Santa Rosa y San Isidro, se daban en sitios un poco más alejados de esta zona. Pero este es un sector que, como pueden notar, es muy tranquilo. No hay mucho movimiento de noche, ¿no? Así la avenida San Isidro. Principal atención a unas rondas no estaría mal. De hecho, ya vemos la presencia de la patrullera en este sector para, bueno, darle seguridad a los vecinos de este sector. Sí, estamos viendo realmente, Alexis, una de las primeras cosas cuando uno ve un video de esta naturaleza es decirle a la víctima circunstancial del hecho de violencia, no te resistas, no despelea, porque estos delincuentes no tienen nada que perder y lo que probablemente hagan es jalar del gatillo. Pero aprovechando que está la policía, por ahí sacamos una entrevista, si ya tienen identificado al cómplice, porque se quedó quizás esperando dar alguna declaración, están los vecinos también. Y siempre se recomienda, por favor, no resistirse. Pero también a veces uno en el momento no sabe cómo reaccionar. Permiso. Comisario, caballero, este joven detenido tiene antecedentes. ¿Cómo está mal? Sí, efectivamente sí, tiene antecedentes del año 2021 por reducción. Es reincidente y, si mal entiendo, acaba de salir de la penitenciaría, ¿verdad? ¿Es un convicto que es un reincidente? Es un convicto y es reincidente, ¿verdad? Y es, es, es un vecino acá del barrio prácticamente, porque es del barrio contiguo. ¿Mandonal? No, es del barrio Cerro Corazón. ¿Hay barrio Cerro Corazón? Sí. ¿Desde joven, entonces, ya incursionó, tiene 20 años, desde joven ya incursionó en el mundo delictivo, aparentemente? Efectivamente, ¿verdad? Ingresó en la penitenciaría y creo que acaba de salir del mismo, es reincidente. ¿Sabe quién es el convicto, el comisario? ¿Ecapul lo dejó acá de este tejido, entre comillas, a su...? De las averiguaciones que ya se realizó, sí se tienen ya, se pasó ya los datos al Ministerio Público y ya se tiene, están muy avanzadas ya las averiguaciones. Ahora, comisario, ¿la víctima radicó su denuncia? Radicó su denuncia y, de hecho, que por esa denuncia, este presunto autor ya está imputado por el hecho de tentativa de robo agravado y violación de la ley de armas. Ahora, a esta altura está aprendido, está en la comisaría a disposición ya del juzgado. ¿El arma incautada tenía proyectiles? No tenía en su alveolo, no tenía, pero la víctima en su momento no sabía eso. No sabía, claro, gracias. No es recomendable esto, comisario, pero bueno, finalmente sirvió para sacar de circulación a un joven delincuente que va a tener que ingresar nuevamente al sistema penitenciario. Así mismo, ahora, la acción temerosa de la víctima en este caso resultó bien, ¿verdad? Pero es bastante arriesgadora, pero gracias a eso también está fuera de circulación un delincuente menor. ¿Es visible tu jurisdicción, comisario? ¿Varios hechos en las últimas semanas te llamaron la atención? Sí, en las últimas semanas sí, hubo varios hechos. El hecho, uno que se resalta es el robo agravado al delivery, que a la fecha está aclarado. De hecho, ya hicimos un allanamiento, ¿verdad? Se le agarró ya al presunto autor y, de hecho, ya se le tiene identificado a los otros autores también. Gracias, comisario. A las órdenes. Gracias, caballero, jefe de la comisaría 17 de San Isidro, calle Félix Pérez Cardoso, acá, en este mismo sitio. Ayer, hace exactamente 24 horas, joven se resistía a un asalto y, finalmente, uno de los delincuentes, peligroso él porque estaba armado, es un ex convicto y ya se encuentra nuevamente tras las rejas. Bien, excelente. Completo reporte, Alexis. Buenas noches. Hasta luego.